En realidad la derecha, encabezada obviamente por Clarín, transformó un lapsus de un decir en una cuestión de vida o muerte, donde ellos salen a golpear a todo, a todo el modelo, a Cristina, golpeando a Randazzo y a carta abierta a Cristina y tratan de achicar a los demás candidatos. Yo creo, compañeros, que el tipo de carta es una carta de periodismo político y me parece fenomenal, es clara, es puntual, yo la leí medio como al pasar, pero de fácil lectura, no hay esos vericuetos literarios. Me parece que es una carta política para intervenir las próximas semanas y pegar fuerte acerca de esto. Es una carta táctica, de táctica, de donde analizamos la situación de los próximos 3 o 4 meses, no es una carta estratégica, y hecho esta aclaración, yo digo que quedan dos o tres cosas que son comentarios. Yo no quiero hacer ningún cambio, ya a esta altura el partido se planteó todo, hasta la palabra tremendo, sí, claro, tremendo en la plaza suena a que se viene la ilusión volcánica. Pero yo creo, compañeros, que hay dos o tres correcciones. Cuando se habla del capitalismo mundial y hoy, yo creo que hay un avance de las corporaciones mundiales contra no solo los estados sociales existentes o que existirán en los próximos tiempos, una acción contra la democracia. La lucha de los gobiernos populares o los gobiernos democráticos contra el que se viene es contra las grandes corporaciones, no solo mediáticas, corporaciones de la minería, de la agroindustria, etcétera, etcétera. Hay que profundizar, pero eso habrá que profundizarlo en su desarrollo. Y en relación a la cuestión esta de las encuestas, la derecha, el domingo pasado, en Clarín, sacó Manajemen, una encuesta donde aparecen todos los candidatos, los tres candidatos que les gusta a Clarín y a la derecha, y sorpresivamente no aparece Randazzo en ningún lado, nada más que en las explicaciones. En la gráfica no aparece. Y Randazzo, cuando aparece en la gráfica, superaba a Margarita en torrirse y aún al propio Massa. Quiere decir que para el tipo que le leyó la página así al pasar, no existe Randazzo. Esto no es casual. Las casualidades, Clarín, no son pasales. Es una línea ideológica de que los lectores, así que van dando vuelta a la página, vean que hay tres candidatos instalados, como dice el compañero Tinelli, como dice la derecha acá, los principales medios, la idea de que los candidatos es el neoliberalismo. Entonces, yo creo, compañero, que el compañero Randazzo expresó, hizo una posición donde se acercó a nosotros, o nosotros nos acercamos a Randazzo. Nosotros tendremos que discutirlo con él y con todo este proceso que se abre los próximos meses. Y en relación a ese candidato que se habló acá, o es que te la sonó este, un tal Raúl O. No quiero nombrarlo, que Aurelio se negó a nombrarlo. Aclaro que se pasó, se han pasado los intendentes, y yo estoy de acuerdo con la táctica de esta de Aníbal, de traer todos los intendentes al frente de la victoria. Y está claro. No van a ser lo gila y lo ingenua, no, con Raúl O. De Merlo, no. Pero lo que le aclara una cosa, que Raúl O., incluido, van a tener que soportar dos o tres listas internas que se van a presentar en Merlo, porque en el 2013 se permitió el lujo, una semana antes del cierre, de decir, o me sacan la lista del nuevo encuentro, o yo rompo y me arrastro cinco intendentes. O sea, que después de los hechos no lo demostró, pero el chantaje lo obligó a cambiar toda la táctica que había en Provincia de Buenos Aires en 2013. Estaba en el armado de masa, está claro. Ahora masa pierde oxígeno, y bueno, entonces este viene para acá. Pero también en Merlo hay otras cosas, no es solo Raúl O., el único que está. Yo creo que finalmente hay algo que acá se enfatizó y lo dijo todos los compañeros. La importancia de la solidaridad, porque esto no es solamente si no alcanza el salario, como hacen los sindicalistas, que van a dar la vida por un punto, quieren parar el país por un punto, es la semana que viene. Todo no, todo no. No, 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 los sindicalistas, ya te digo, encabezados por Luis Barranuevo, el Hugo Moyano, el Pablo Moyano, está claro. No, no, está claro. Los sindicalistas que forman el polo de oposición, que le hacen el juego a la derecha. Entonces, yo sí, ya. Lo concreto es que la solidaridad, la fraternidad entre los estados y los pueblos de Latinoamérica, me parece que ahí tienen que estar, y tienen que estar perdientes en cada una de nuestras regiones, porque es un avance hacia la zona latinoamericana y hacia el mundo, cuando hemos recuperado la OEA, hemos ganado posiciones en Naciones Unidas, hemos dado la lucha contra los fondos buitres, y si no era basado en la solidaridad, y sobre todo el ejemplo que tomaron Podemos y Siriza en Europa, citando los modelos argentinos y latinoamericanos, me parece que la solidaridad ayuda mucho en este mundo de egoísmo, individualismo, que el capitalismo feroz no quiere llevar nada.